¿Qué es el Estado de la Niñez y la Adolescencia? Nosotros hemos insistido en el tema de que no solamente... porque una cosa es que el Estado se hubiese olvidado de proteger a la niñez y la adolescencia, pero no, es decir, aquí no solamente el Estado se olvidó de atender a la niñez y la adolescencia, el Estado actuó de manera deliberada contra la niñez y la adolescencia. Veintinueve niños, niñas o adolescentes fueron asesinados o perdieron la vida producto de la violencia institucional que ejerció la Policía Nacional y los paramilitares, los parapoliciales en todo este contexto. Toditos fueron capturados de forma ilegal y fueron puestos a la obra del juez de adulto a sabiendas que eran adolescentes, porque se les miraba porque eran adolescentes, pero a ellos no les interesó vulnerar su derecho que era adolescente, que era trasladarlo directamente a los juzgados de adolescente. Sabemos que existen relatos construidos para poder sacar a estas personas que se contraponen al gobierno para tenerlos encarcelados. Una patrulla de helador me agarraron el brazo y me metieron en una caseta donde les pasan comida a los presos y me dijeron, esto les pasa a los sapos. Al niño lo marcaron, eso es una violación flagrante, eso ya es barbarie, ya no es solamente una violación de derechos humanos, es un acto de barbarie, un acto extremo de violencia contra la integridad física y psicológica de un niño. Yo invito a aquellos que todavía están ahí, llenos de violencia, los invito a que les pongan la violencia. El presidente dice que él no había mandado a matar a nadie, pero como yo les digo a ellos, ¿pero quién será que los mandó? Porque nadie, eso es lo que sabe decir que él no mandaba, pero ya usted sabe que él es el que tiene que pagar, porque él fue el que mandó a matar a tanta gente. Esto fue una masacre contra la niñez y la adolescencia. ¡Adiós! Marcinero